La doctora Vanessa Farina, otorrinolaringóloga del plantel médico del sanatorio AMSA de Promet, nos habla sobre qué hacer cuando un niño emite ronquidos al dormir. No es normal que el niño ronque, mucha gente considera que eso va a pasar solo con el tiempo y realmente necesita una buena evaluación del otorrino. El niño ronca específicamente cuando algo le obstruye el paso del aire y lo más frecuente es por un aumento de la amígdala y la adenoides, para una hipertrofia adenomigdalina. Y cuanto antes sabemos eso, podemos intervenir, sea con medicamentos o sea con el tratamiento quirúrgico y mejorar la calidad de vida del niño.